Compañeros, compartimos lo mejor de este partido, los tres goles de la gran victoria de Atlético Nacional de Medellín a los seis minutos. El gran centro de Magneli Torres, la baja Tula y Murillo. La figura del partido ponía de esta manera. El 1 a 0 ganaba el conjunto colombiano. La reiteración, fantástica imagen, bien arriba Tula. Murillo, nada que hacer para el arquero Lerda. Minuto 44 se terminaba la primera etapa. Este es un gran gol y es de Dorland Pavón. Ya veremos cómo la pelota es levemente rosa en Maxi Pérez, pero nadie le quita este gol a Dorland. Le daba el 2 a 0 y así se iban al descanso. Minuto 59 llegará el gol definitivo. El gol tras el centro de Bernalde, Diego. ¿Quién es Diego? Diego Álvarez, señores. Ganó Atlético Nacional 3 a 0. Nuestros compañeros allí en el Girardot en Medellín continúan con esta transmisión.